El objetivo de la manifestación es con el marco del convenio blasero. En el día 23 de julio de 1942 se firmó el primer convenio blasero. A todos los blaseros les quitaron su 10% fondo de ahorro, diciéndoles que les iban a regresar cuando vinieran a México. Y seguimos en nuestra lucha para decirle a Felipe Calderón y Nosotras que solamente hacen falta 3.600 millones de pesos para pagarle a 117.000 personas que ya cobraron sus 4.000 pesos y que se nos están muriendo, que necesitamos que se nos pague. Y le queremos decir que el día 29 de septiembre, el Día Internacional del Bracero, vamos a estar en los pinos de gente de todo el país y de Estados Unidos para demandarle que nos recrese lo de nosotros. ¿Y usted se ha acercado también a Albán? Nos acercamos al PRI, nos acercamos al PAN y nos acercamos al PRD. No hemos recibido respuestas. Hay carreteras por donde quieras, pero no son nuestras esas carreteras. Esas carreteras para pasar por ellas tenemos que pagar. No crean que las está haciendo de gratis. Y si no hay solución, si no hay solución, vamos a levantarnos compañeros. Gracias. 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 ¿Puedo ver el video?